determine el valor del ángulo x en el triángulo bueno en ese triángulo vemos x lo que debemos recordar aquí es que la suma de los ángulos internos siempre 180 por lo tanto si sumamos esos tres ángulos internos del triángulo nos debe dar 180 es decir 3x más 2x más 60 debe ser igual a 180 resolvemos 3x más 2x es 5x restamos 60 a cada lado nos quedaría que 5x es igual a 120 dividimos cada lado entre 5 nos queda 120 entre 5 que sería 24 por lo tanto x que en este caso eran lo que nos pedían x tiene el valor de 24 grados hexagesimales bien espero que el ejercicio y el vídeo se haya entendido que sigas visitando el canal que sigas encontrando más vídeos de tu preferencia nos vemos en una próxima oportunidad chau chau